Biden no puede con Putin y dará marcha atrás al pernicioso y continuo boicot para detener la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2. Esta cruda verdad nuevamente fue evidenciada durante la última reunión virtual que mantuvieron ambos mandatarios, en la que se trataron varios temas importantes y uno de estos fue el asunto del gas ruso, cuya finalidad es superar la crisis energética que tiene Europa. Para Washington, el asunto de gasoducto ruso se convirtió en objetivo de su infame política obstructiva, que buscaba no permitir que Rusia logre acuerdos energéticos con la Unión Europea, ya que ese avance ruso pondría en riesgo su ya descompuesta hegemonía. Pero no solo en este asunto sigue perdiendo Biden, sino también en hacer de Ucrania un polvorín para volver a su viejo y rentable negocio de las guerras. Pero su polvorín se le ha vuelto a mojar, pues el asunto de una guerra contra Rusia sería una aventura hacia el suicidio. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Biden renuncia a seguir boicoteando el gasoducto ruso Nord Stream 2. Y esto no es debido a su buena voluntad, no, 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 sino al continuo fracaso de todos los intentos por detener el proyecto y a costa de la seguridad energética de Europa. Y los personeros de Washington solamente les queda su prepotencia de todos conocida, ya ahora en las palabras del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, quien con la sobrada petulancia que caracteriza a los voceros de la oficina Oval, dijo, si Putin quiere ver su gas fluyendo a través de ese gasoducto, es mejor que no tome el riesgo de invadir Ucrania. Esta afirmación es una falacia, pues es que de sobra conocido que Washington junto con la OTAN han convertido a Ucrania en un satélite contra Rusia. Y de manera malintencionada han elevado la tensión militar, mientras por sus medios masivos de comunicación tienen en pleno desarrollo una campaña de desprestigio contra Rusia, inventando acusaciones de una supuesta invasión a Ucrania. Pero el real objetivo de Washington y la OTAN es desquebrajar los avances que Putin ha generado en acuerdos estratégicos energéticos de comercio con Europa y que apuntan al logro de otros pactos vitales, que pondrán su hegemonía imperialista en total detrimento. Y ante el movimiento bélico en Ucrania, Putin ha desplegado su tecnología militar en el lado ruso, y los generales de la OTAN y Washington saben que se encuentran frente a un armagedón cuya furia está lista para ser dirigida contra ellos si intentan cruzar la frontera. Este nuevo escenario para Washington y la OTAN frente a Rusia es totalmente desmoralizante, pues no pueden incursionar como lo hicieron en Afganistán o Irak en los gloriosos días de las guerras de invasión, y forzosamente deben recurrir a los mecanismos de la lenta diplomacia. Putin, por su lado, sabe que la OTAN y Washington seguirán provocando un desenlace bélico en la zona, ya que la Unión Europea mantiene la misma retórica de sanciones contra Rusia, y esto traería rompimiento del avance de los acuerdos comerciales, lo cual es el objetivo de Biden. La concreción del gasoducto Nord Stream 2 es uno de los golpes más importantes que Putin le dio al intervencionismo de Washington, y las sanciones y la política de extorsiones contra las empresas involucradas en el proyecto no les funcionaron. Asimismo, la intervención de Washington contrasta con la realidad de los europeos, que están pasando por una importante escasez de gas, y el gas ruso solucionaría de manera progresiva la crisis energética. De esa manera, Biden ya no puede justificar sus quejas e intento de imposición de sus caprichos. Por eso, Ucrania se ha convertido en la oportunidad perversa para crear una crisis a gran escala, que degenere en el rompimiento del proceso de relaciones diplomáticas que está creando Putin con todos sus vecinos. Pero Putin es un halcón que no caza moscas, y conoce perfectamente las intenciones de Washington. Por eso, le sigue el juego de manera pausada. Y para muestra de eso, volvió a reunirse con Biden de manera virtual para seguir tratando el asunto de Ucrania. La reunión se extendió por dos horas. Ya es la segunda después de cinco meses de su primer encuentro cara a cara. Para Biden estas reuniones son odiosas, pues su sueño imposible sería invadir y someter a Rusia tal como lo hicieron con Irak o Afganistán. Pero eso es solo un sueño. Putin en la reunión juega con la hipocresía de Biden, pues es ilógico defender la acción de mantener sus tropas frente a la frontera rusa, a 5.700 kilómetros de Estados Unidos, y reclamarle que está poniendo en peligro la seguridad de Washington. Al final de la reunión es risible la declaración del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, al asegurar que Biden fue directo y franco con Putin sobre las medidas que tomará Washington contra el gasoducto si Rusia invade Ucrania. Pero lo que no mencionó el flamante asesor de Biden es que Putin fue enérgico al advertirle sobre los peligrosos intentos de militarización de Ucrania por parte de la OTAN, pues Rusia tiene toda su capacidad militar lista para defenderse. Y Biden sabe que Putin no está bromeando. Y el tema del gasoducto es un asunto de cálculo geopolítico en el que Washington perdió no solamente un buen negocio, sino dejó expuesto el deterioro de su hegemonía y su capacidad de hacer fracasar a los que no se alinean a sus intereses. Y las últimas posibilidades de frenar el gran proyecto energético que beneficiará a Alemania y Europa se volvió una lucha infructuosa para los oscuros agentes enviados por Washington, y solamente les ha quedado el conocido recurso de sus petulantes amenazas. Putin sabe hacer el juego de los pesos y contrapesos, pues mientras la OTAN y Washington quieren encender el polvorín en Ucrania, el ruso ha tenido descanso para llevar a cabo el proyecto multipolar que promueve junto con China. Por eso, como un excelente diplomático juega con la hipocresía y malas intenciones de Washington, pues sabe que la política intervencionista de la potencia del norte se ha centrado en hacer fracasar la gran estrategia multipolar cuyo arquitecto es Putin. Y Biden es consciente que el tiempo se le está acabando, por eso ha intensificado la presión por todos los frentes para detener la concreción del multilateralismo que está creando potentes polos de desarrollo comercial que debilitarán las imposiciones del dólar imperialista. Washington tiene un tablero complicado en la geopolítica mundial y frenar a Rusia y China es una tarea demasiado ambiciosa, ya que sus viejos métodos guerreristas no funcionan en ese escenario. Por otra parte, se encuentra su crisis económica interna, que aún no ha solucionado. Y la escalada bélica en Ucrania se les está poniendo rancia, pues sus tanques y cañones apuntando hacia Rusia ya comenzaron a oxidarse. Esperaban que Rusia les siguiera el juego para culparlos y poner las cartas a favor de la manipulación política, pero fracasaron. Y las estrategias de movimiento geopolítico que conciernen al nuevo orden mundial los está perdiendo Washington. Mientras Putin estudia la siguiente jugada hacia el establecimiento de un mundo en el que se establezcan condiciones para el desarrollo comercial de las naciones. Si tuvimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.